Mi nombre es Selva Paz, soy la directora de acá del Centro de Capacitación de Manos Profesionales y saludo a toda la audiencia y les comento un poquito. Este fin de semana estuve por Buenos Aires tomando un curso muy interesante a nivel internacional que se llama curso de desactivador de puntos gatillos y aprovecho esta ocasión para agradecer a la Escuela Superior de Viviana Bustos y al profesor Carlos Ross de España que hicieron posible que pueda yo tomar esta capacitación tan importante para poder aplicarla aquí en mi ciudad. Próximamente lo estaré poniendo en práctica para todas aquellas personas que padezcan de dolor ya que es precisamente un curso desactivador de puntos gatillos. Próximamente a fines de noviembre haremos un máster de este curso y otro curso que tendrá lugar también en la Escuela de Viviana Bustos que será un curso de catapateo que es más precisamente un masaje con los pies y les puedo contar que es maravilloso porque yo he tenido la posibilidad de probarlo con unos dolores crónicos de los cuales padezco y verdaderamente hoy me siento espléndida sin aquellos dolores que los fui a dejar allá en la ciudad. Bueno y les quiero contar que seguimos con los preparativos del mega evento de Juan Manuel Pon Ledesma a realizarse el día 13 y 14 de octubre para que lo recuerden y no se olviden que seguimos acá en Pringles 1301 esquina Yunká para que se acerquen a adquirir sus tarjetas. Para nosotros es un honor poder presentar a una persona como Juan Manuel Pon Ledesma que es un verdadero artista, un profesor de las artes y es un orgullo para Formosa que nos visite esta persona. No pierdan esta oportunidad de capacitarse con uno de los más grandes artistas del make-up. Y para aquellas personas que están indecisas y que todavía están pensando si invierten o no les aseguro que la mejor inversión es la capacitación. Y para todas aquellas personas que aún están sin poder decidirse les decimos que pueden pagar con tarjeta de crédito, cualquier tarjeta que tengan ustedes hasta en 6 pagos. Y seguidamente, para la sorpresa de todos ustedes, Juan Manuel les estará hablando vía telefónica y explicándoles con mayor detalle, ya que él es el creador y el hacedor de todo esto, cómo se van a realizar los dos eventos el 13 y 14 de octubre. Yo también estoy muy ansioso, muy contento, porque bueno, el 13 vamos a hacer un seminario de miradas de moda, muy interesante para todo público que esté dedicado a la belleza y luego el 14 vamos a hacer un privado técnico más profesionalizado, un privado en donde la gente va a estar muy estrechamente vinculada conmigo, es decir, aunque no va a ser un curso literalmente porque no va a haber taller, los artistas que me vayan a visitar no van a tener la posibilidad de hacerlo, pero bueno, van a estar muy cercanos a mí, vamos a estar como en familia compartiendo técnicas, secretos, moda, tendencia, mi propio estilo y van a poder consultarme también del suyo. Ya preparándonos para que el año que viene la gente pueda hacer un curso, literalmente hablando, un curso de perfeccionamiento, que todavía los temas no están todos elegidos, pero yo creo que mi visita y mi experiencia va a ser que yo decida junto con mis alumnos cuáles van a ser los temas de los cursos ya talleres, lo que nosotros llamamos workshop, en donde el alumno va a poder perfeccionar su propia técnica, va a poder cultivar un estilo, va a poder consultarme ya en la práctica que es tan importante también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y dejame que invite no solamente a la gente de Formosa, que bueno, he recibido muchísimos amigos en el Facebook, los invito a que se hagan amigos, ya tengo un Juan Manuel Ponleresma 2, porque mucha gente me pide amistad en mi primer Facebook, y está saturado, así que espero que se hagan amigos, no solamente de Formosa, sino de zonas muy cercanas y por supuesto gente paraguaya, que la verdad que son gente amorosísima. Yo ya he ido a Paraguay, pero bueno, en esta ocasión los espero en Formosa a todos. Bueno, les agradezco muchísimo, los espero a todos, no se priven, disfrutemos todos juntos, esto es una ocasión que no hay que desaprovechar, no quisiera que se arrepientan, así que bueno, los vuelvo a invitar y vamos a estar todos juntos con esta calidez que nos caracteriza, así que bueno, los quiero mucho y los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!